No todos, a poder mostrarlo de una manera tan especial como Ron Good. Ron Good, un músico que nació con la música, también nació con el arte de poder pintar, de dibujar. Ya en su escuela de arte comenzaba con los primeros palotes y hoy la Argentina, por primera vez, y me gustaría empezar a mostrarla, recibe 41 de sus pinturas más importantes, de su nueva colección. Por supuesto, están dedicadas a la música y en este caso a un gran compañero de ruta, el maestro Keith Richard. Señoras, señores, aquí estamos con Ron Good en la Argentina. Y lo tenemos también a Juanse, claro, de visita con nosotros. So, le empiezo preguntándoles yo, claro, ¿qué fue primero en tu vida? Le quiero preguntar a Ronny. Si la pintura o la música, what came first to your life, music or painting? They both came at the same time. Las dos al mismo tiempo. ¿When? ¿Cuándo? When I was about four years old. Really? Cuando tenía cuatro años. So you are a real artist from the beginning, from your really beginning. Le digo que realmente entonces es un verdadero artista desde sus orígenes. Yeah, I can't help it. No puede evitarlo, dice, el tema del artista. Y es hoy un tiempo dedicado a la pintura más que a la música, Ron. So you are right now dedicated most to the painting, than more the painting, than the music? Yeah, when I go into a different, shift to a different gear, you know, sometimes a musical one and when I have more time I do my artist's time. Es como que se conecta con diferentes cosas. Y ahora tiene más tiempo para la pintura. Claro, uno piensa, imagina, que para la pintura es un tiempo mucho más íntimo, más solitario, es así. It's like, for the painting is a most, a more lonely time, when you feel like lonely, like you are more relaxed, you feel better for painting. Yeah, well, they're both very good forms of expression, you know, and outlets. Yeah, like you say, maybe I feel pissed off, or maybe I feel happy, you know, you just take it out on the guitar or on a brush. Dice que, bueno, que las dos expresiones a él le gustan igual, las dos formas de expresión son muy buenas, y que según él se sienta más enojado, menos enojado, mejor o peor, agarra o la guitarra o agarra el pincel. Pasó por el lápiz y el pincel. You use the pencil and also use the paintbrush for your work. Both. All kinds of things, my hands... Paint? Fingers, yes. Anything. Dice que usa todo, las dos, el pincel, el lápiz y también las manos y los dedos para pintar. Or a six-inch nail if I'm engraving onto... onto copper. ¿Qué habrá dicho? ¿Que usa qué? Ah, usa un clavo, eh. Wow, you were really pissed off then. Estaba realmente enojado cuando agarró el clavo. No, but you have to make an indentation into the... to make a gravio, you know, to make... Es cuando hace grabados, cuando hace grabados se usa claro los clavos. Ron, ¿y son los músicos la gran fuente inspiradora tuya en la pintura? Are the musicians your really muse of inspiration for you to paint? Yes, and so are animals and so are scenic views, you know, all kinds of... I like to paint all kinds of things. Dice que también son los animales y también son algunas vistas cínicas que él tiene sobre algunas cosas. Que cualquier cosa a él lo puede inspirar como pintor. I only... I don't only paint Keith. Que no solamente lo pinta a Keith Richards, but... pero pinta a muchos músicos que él admira. But you paint a lot of musicians you admire, right? Yeah, definitely. Like, I don't know, Jimi Hendrix? Yeah, and... Eric Clapton. Rod Dillon, Eric Clapton, Marvin Gaye, all kinds of... Okay. Me gustaría preguntarle en qué se siente mejor. In what you feel better, as a painter or as a musician? Well, it depends the way I'm feeling, like you said, I'm a Gemini, so I'm eight different people. Dice que él es de Géminis y que depende de cómo se sienta. Él se cree mejor en una cosa o en la otra. Él es ocho tipos de personas diferentes en sí mismo. Bueno, aprovecho que lo tengo acá al lado de Juanse para que se transforme en amigo de Ron Guti y también en periodista. Pregúntele, Juanse. No, vos andá traduciendo. Yo trajo lo que puedo, viste cómo es. No, me gustaría que él dijera o relatara la forma en que entró en contacto con... Yo creo que es importante porque él, por ejemplo, desde su carrera solista, tiene ya varios trabajos que hizo en las tapas de los discos que hizo. Allá, por ejemplo, hay una de Gimmi Sam Neck. Y, bueno, qué relación hay entre... Y eso también lo impulsó un poco a compenetrarse con la pintura a través de la música. Él quiere decirte cómo te encontraste en contacto con la pintura. Porque en tu carrera solo como músico hay muchos trabajos de tus discos. Esa es tu obra de pintura. Entonces, ¿y eso fue lo que te hizo entrar en contacto con la pintura? Bueno, cuando era un niño pequeño, mis dos viejos hermanos, eran dos músicos y dos artistas. Son 10 años más que yo. Dice que cuando era chiquitito, cuando tenía ya dos años, los hermanos más grandes, que tenían unos 10, los dos eran músicos y los dos pintores. Y que él lo que hacía era imitarlos. Ellos tocaban la guitarra, él también. Hay otra cosa que yo quería saber. Por ejemplo, si hay un concepto, por ejemplo, él prepara primero la parte estética del disco en base al sonido o si ya prepara, o él tiene un concepto hecho y después lo acopla a lo que graba, por ejemplo. Él quiere saber si cuando trabajas en la arte de tu trabajo de músico, es su propio concepto. Como si ha hecho música y luego con esa música ha hecho la pintura, la copia del libro o la copia del récord, trajo una pintura con él hoy, dice. Que hizo una pintura que la hizo mientras escuchaba Stripped, que es el último álbum de los Stones. La trajo para vos, Juan. Mirá qué suerte. En serio, ¿verdad? Esto lo pintó mientras escuchaba Stripped. Oh, señor. Wow. No hace falta decir quién es el de la pintura, ¿no? No tienes que decir quién es quién es. Great. Es great. Y tú... Wow. Thank you very much, sir. Qué bárbaro. Impresionante. La vamos a poner en la ciudad, me imagino, en algún lado. Ya mismo, ya mismo, ya lo arreglo. Puedo preguntarle algo justamente y en relación a otro admirado mío, que también supo pintar desde chico y dibujar desde chico. Él considera... Yo lo hago. Yo lo hago. Él considera a Lennon también un hombre con las dos facetas, la de dibujante y la de músico, expresada de la misma manera. Ok. He wants to know, because he admires a lot, John Lennon. And he wants to know how you consider John Lennon also, because he also painted John Lennon as a complete artist. Yeah, I have one of his gravures myself, John Lennon. And I think he was the man. The man. I love him. Él tiene un grabado que hizo John Lennon. Él lo guarda y Ronnie piensa que John Lennon era el hombre. The man, dice. El hombre. Muchas gracias, Ron, por haber estado en nuestro país, por presentar estas pinturas en praxis desde el 15 de mayo y por recibir, además, un regalo de Juanse para Ron Boat. From Rattones Paranoicos. Rattones Paranoicos. Rattones Paranoicos. Paranoicos. Él nos dio un regalo, nosotros le damos otro regalo. Rattones Paranoicos, Rolling Stones, juntos. Señoras y señores de ciudad, un grande de verdad. Ronnie Good. Ronnie Good. Y seguimos haciendo compañía de David de Víctor de Media. Vamos, Lennon, todavía. Así. ¡Gracias!